Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Llegó el señor Adnan? Está con el señor Chetino. ¿Está aquí? Sí, señor. Gracias. Todo es culpa mía. Revisé demasiado tarde la lista de invitados. Cuando vi el nombre de Gilmea Unal, era imposible hacer algo al respecto. Sabemos que siempre crea ese tipo de problemas en cualquier lugar. Creo que nosotros también exageramos al responder sus provocaciones. Me disculpo profundamente de parte de Bejlu. Es joven y lo provocan con facilidad. Pero es inaceptable que Gilmea Unal traslade una competencia de negocios al ámbito social, ¿no le parece? Para ser honesto, en nuestro negocio, nunca lo hemos considerado un competidor. Él ha utilizado ciertos métodos realmente poco honestos. Pero al final, él mismo se destruyó. Él también tiene una relación de familia con usted. Es suegro de la hermana de la señora Bitter. Su hijo trabaja en esta empresa y está de su lado. Supongo que eso es muy molesto para él. Me temo que sí. Está diciendo cosas desagradables sobre usted, inapropiadas. No contesta. Tal vez está con Adnan. Pero qué amable es. ¿Qué te escribió? Solo me recuerda su invitación para esta noche. Él vendrá a buscarme a las 7.30. ¿Y qué más? Oh, Julia, pero qué curiosidad es esa. Esta es como conversación de adolescentes. No comprendo por qué estás tan indiferente. Yo parezco muchísimo más emocionada que tú. Veamos dónde podrían ir. Es posible que quiera llevarte a navegar en su yate. O tal vez cenen los dos solos en una terraza. Prepárate para las sorpresas. No, ya es muy tarde para que un hombre pueda sorprenderme otra vez. ¿Qué te pondrás? No lo sé. Puedo ponerme cualquier cosa. No perderé el tiempo en pensar en eso, Julia. Quiero disculparme nuevamente. Por favor, olvidemos todo. No, no lo olvides, señor Adnan. Gilmeo Nal no lo dejará en paz. Él no tiene límites. Las cosas que anda diciendo no son nada agradables. Sus palabras son perjudiciales y peligrosas. Abra bien sus oídos y esté siempre alerta. Nunca le dé la espalda a ese hombre. En verdad me pregunto lo que anda diciendo. Yo tampoco lo sé. Solo me enteré que es algo muy turbio. Déjeme darle un consejo. Vigile los pasos de ese hombre. Bien, ahora tengo que dejarlo. Ha sido un enorme placer. Gracias. Adelante. Gracias. Me siento como nueva. No cantes, Victoria. Veremos qué pasa la noche. Ah, miren, es Peikar. ¿Peikar? Hola. Hola. No me ves, eso estoy empapada. ¿Viniste a gimnasia maternal? A clases de yoga. ¿Cómo estás? Bien. Estábamos preocupados por ti y no fuiste a mi fiesta. No pudimos. Ahora tengo dolores bastante a menudo. Ah. Felicitaciones. Muchas gracias. Buena suerte. Gracias. Vayan, no se enfríen. Está bien, después hablamos. Gracias. Fue un placer saludarlo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Vayan, no se enfríen. Si quieres, te leo la fortuna. Está llamando. Lo dejaré sonar un par de veces. No quiero que piense que estoy ansiosa esperando. ¿Hola? 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 Lo siento mucho. No pude contestar antes. No se preocupe. Yo lo llamé para agradecerle a su hermosa flor. Por nada. ¿Nos veremos esta noche? ¿No tiene inconveniente? No, 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 ninguno. Qué bien. Entonces pasaré por usted a las 7.30, señora Fatma. Perfecto. Nos vemos a esa hora. Estoy encantado de poder verla. Perfecto. Nos vemos a esa hora. Pero qué voz tan insinuante. Qué infantil eres. Vamos, que tiene de malo. Tus hijas están casadas, ahora te toca a ti. Tienes que vivir tu propia vida. Nunca se sabe. Tal vez te pongas un vestido de novia antes que Nihal. ¿Yo un vestido de novia? Yo de blanco. ¿Por qué no? Qué loca eres. Buenos días. Quería ir a tu oficina, pero esperé a que te desocuparas. Supe que tu padre anda hablando de mí. Me lo imaginé. Bueno, el señor Chetín se refirió a lo que está diciendo de mí, Gilmeo Nal. Es un gran escándalo. Lo siento mucho. Pero créeme, lo encaré cuando me dijo esas palabras. ¿Por qué no hablaste conmigo primero? Yo lo habría confrontado. Era imposible decirte. ¿Cómo podría? Me enojé mucho con Paykar cuando supe que se lo había dicho a Peter. Estoy harto de disculparme en nombre de Gilmeo Nal. Lo siento mucho, Adnan. No podía imaginar que su maldad llegaría a ese extremo. Una difamación así. Decir que Peter y Beglu tienen un romance. Se trata de tu esposa y tu sobrino. Beglu y Peter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!